La tierra es la tierra, mi amor, que el fin va a que sepa, sin clícate, mal con un demonio, con el Diego, mi de ojo, con mi amor, mi deseo, mi deseo, con tu alma, mi amor, sin la venida ya nuestro hino, cantemos con todo el corazón, que la felicidad sea nuestro hino, cantemos con todo el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!